actualicemos las cifras de la pandemia. Hoy se da a conocer que nuestro país se ha superado los ciento diez mil muertos por covid diecinueve. Suman un millón ciento ochenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve casos confirmados acumulados y ciento diez mil setenta y cuatro muertes por la enfermedad. En total, en las últimas veinticuatro horas, sumaron seis mil trescientos noventa y nueve nuevos casos confirmados y trescientos cincuenta y siete muertes. En Puebla, las condiciones son similares, con un incremento tanto en los contagios como en el número de personas que han perdido la vida y esto es una alerta. No bajemos la guardia. Puebla se mantiene con el semáforo epidemiológico color naranja y durante el fin de semana se registraron trescientos ochenta nuevos contagios de covid diecinueve y treinta decesos. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Gabinete Estatal de Salud, hasta la fecha, en el estado se tienen documentados mil noventa y siete casos activos en cincuenta y seis municipios y los más recientes son ciento cuarenta y nueve el viernes, ciento treinta el sábado, y ciento uno al cierre de este domingo. Además, cuatrocientos noventa y cinco pacientes permanecen hospitalizados, setenta y cinco de ellos requieren de ventilación asistida, y en lo que va de la contingencia sanitaria, el total acumulado es de cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y tres contagios. Tenemos que redoblar los esfuerzos en la capital con las medidas que estamos determinando que ya están vigentes, con el reordenamiento del ambulantaje, con el reordenamiento de la asistencia en plazas comerciales, en establecimientos, tenemos que marcar mucha la acción de la autoridad en esta ciudad. Si no podemos controlar esta ciudad nos puede llevar a niveles de crisis, de crisis. Todos debemos involucrarnos en este proceso. En ese sentido, el secretario de salud, José Antonio Martínez, detalló que el único hospital que hasta el momento ha sido desconvertido es el de traumatología y ortopedia del gobierno de Puebla. Pero si es necesario habilitar más camas para la atención de personas infectadas por el nuevo coronavirus, el nosocomio general de la zona norte se encuentra listo para ello. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 164 pacientes y 26 con ventilación mecánica. El IMSS, 147 pacientes y 22 con ventilación asistida. ISTE, 39 pacientes, 2 con ventilación mecánica. ISTE, 58 pacientes, 15 con ventilación asistida. Hospital universitario, 14 pacientes, 2 con ventilación mecánica. Hospital militar regional, 8 pacientes y 4 con ventilación asistida. Cabe mencionar que en las últimas 72 horas se presentaron 30 defunciones y Puebla ya supera las 5,449 muertes por COVID-19, mientras que el pasado 5 de diciembre arribó un vuelo más a México con las cenizas de 74 con nacionales que perdieron la batalla contra el nuevo coronavirus en los Estados Unidos. De ellos, tres eran poblanos y con el apoyo del Instituto de Asistencia al Migrante, fueron enviados a sus lugares de origen. Finalmente, el secretario de Gobernación, David Méndez, reveló que será este mismo lunes cuando comiencen el diálogo con los líderes del comercio informal para definir las estrategias que eviten el repunte de contagios en la vía pública. A partir del día de hoy, se iniciará todo este esquema de diálogo con los distintos liderazgos de las organizaciones de comercio popular que se encuentran en el centro de historia. Incluso, reveló que el fin de semana ejecutaron ocho clausuras temporales en comercios de Puebla capital, Amozoc, así como Teciutlán, por el incumplimiento de decretos y recorrió el tianguis de Lomavella, así como la central de abasto de Huizcolotla, para supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas e invitar a la gente a que se sume al pacto comunitario convocado por el gobernador. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Y esta es justamente la situación, estos números, este incremento, es justamente la razón por el cual Puebla hoy se encuentra en color naranja en este semáforo epidemiológico de la Federación. Pese a que el semáforo epidemiológico en el estado de Puebla nuevamente regresó a naranja, ante el incremento de contagios de coronavirus, a los habitantes parece no importarles. Este fin de semana, así lucieron las calles del centro histórico, donde la movilidad de autos y peatones fue constante. Aunque en la calle 5 de mayo fueron instalados elementos como vallas, cintas de restricción y personal para regular la presencia de transeúntes, las medidas prácticamente fueron ignoradas. Incluso, se pudo observar algunas personas sin cubrebocas, niños acompañados por adultos y las tiendas y comercios al límite de la capacidad permitida. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. A poner atención porque regresan las restricciones en el Zócalo de la ciudad de Puebla, en el primer cuadro de la ciudad con la intención de evitar mayores contagios. En el Zócalo de la ciudad de Puebla se colocaron nuevamente cintas restrictivas en las bancas para evitar que la gente permanezca ahí innecesariamente. Además, en cada uno de los accesos existen módulos donde se ofrece gel antibacterial y se le indica a la población que no puede permanecer por tiempo prolongado en el corazón de la ciudad, debido a la contingencia sanitaria que se mantiene vigente en todo el país y en el planeta. Porque hay muchas personas que no se cuidan por su propia cuenta y de esta manera ya hay cooperación. Y es que en la ciudad de Puebla, en la capital, se sigan concentrando el mayor número de casos, tanto de contagios como desafortunadamente también de pérdidas humanas producto del coronavirus. Por ello, es muy importante que la ciudadanía siga al pie de la letra cada una de las indicaciones y acepte todos estos protocolos para precisamente reducir la ola de contagios. Sin embargo, muchos de los paseantes al ver que las bancas del Zócalo están restringidas, optan por burlar las medidas y se sientan en las inmediaciones de la Catedral de Puebla. Al parecer, ignoran o no les importa que las medidas sanitarias que se adoptan son por la salud de la población. Creo que son las más adecuadas y que sobre todo la gente nos pongamos las pilas, por decirlo así, para que esto funcione y salgamos más a prisa. Yo siento que son muy buenas para la salud y para uno mismo cuidarse más que eso y pues para salir un poco después de esta cuarentena. Hay quienes una vez que pasan el filtro colocado en los accesos al Zócalo, donde se obliga al uso de mascarilla o cubrebocas, se lo quitan como creyendo que se salieron con la suya. Lo cierto es que el coronavirus sigue cobrando la vida de millones de personas en el mundo por gente como ellos, que se lo toman a la ligera. Con imágenes de Alfredo Santos, Alberto Rueda Estevez, Noticieros Televisa. Además hay que tomar en cuenta que en Puebla no existen las condiciones para el regreso a clases el próximo año de manera presencial. Debido al aumento de contagios por COVID-19 y ante un escenario poco positivo que se vislumbra para el cierre del año, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla reitera que no existen condiciones para el regreso a clases de manera presencial, por lo que un millón ochocientos mil alumnos de educación básica seguirán estudiando en la modalidad a distancia. La gente necesita certeza. La gente necesita, un director necesita certeza, un supervisor, un jefe de sector. Ustedes mismos necesitan certeza como directores de nivel. Al encabezar el Consejo Técnico Escolar, el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, señaló que uno de los objetivos es que los profesores compartan sus experiencias para dar seguimiento al modelo educativo a distancia que se implementó desde que comenzó la pandemia. De igual forma, anunció que la SEP presentará un sistema de monitoreo para identificar desigualdades y oportunidades para transformar el proceso de educación en línea. El maestro hoy en el Consejo Técnico lo que va a hacer es una mirada hacia su práctica educativa, la va a recuperar, pero es su práctica educativa y la comparte con otros maestros, socializan esa práctica y se enriquece. En la sesión virtual del Consejo Técnico Escolar participaron jefes de departamento y enlaces estatales del Consejo Técnico Pedagógico de las direcciones de cada nivel educativo. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. A poner atención porque las próximas celebraciones religiosas fueron suspendidas por la arquidiócesis de Puebla. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa llamó a los feligreses a actuar con prudencia ante el cambio de semáforo epidemiológico de amarillo a naranja por el aumento de contagios. Ante la cercanía de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, pidió no acudir a peregrinaciones. Durante la pandemia de coronavirus, el líder de la Grey Católica informó que 31 sacerdotes de la arquidiócesis a su cargo han perdido la vida. Por ello, recomendó a los fieles a seguir los cuidados sanitarios para evitar la propagación del virus. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra vida, la vida es sagrada, la vida y la familia son sagradas. Vea la fiesta, literalmente el baile que se generó en San Nicolás de los Ranchos, en esta zona del Popocatépetl. Esto fue el fin de semana con autorización por parte del propio ayuntamiento. No hay medidas sanitarias, evidentemente, no se siguen las restricciones que ha dado a conocer el gobierno del estado y es de forma masiva la concentración de personas. Ahí, evidentemente, un riesgo a un incremento en los casos en San Nicolás de Los Ranchos. El fin de semana se realizaron diferentes operativos con la intención de identificar espacios donde no se estén respetando las restricciones que han marcado el gobierno del estado y los municipios. Este fin de semana, la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla, con apoyo de elementos de la Policía Municipal, clausuró cuatro establecimientos por incumplimiento al decreto que prohíbe el consumo y venta de alcohol por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Los bares sancionados fueron la casita en la colonia Universidades, en donde se encontraban congregadas cerca de 50 personas. El Faro, en Minerales del Sur, donde convivían 20 personas, además de Mr. Drink, ubicado en la colonia Gabriel Pastor, y la marisquería Huatulco, ubicada en Granjas del Sur. Cabe recordar que solo en los establecimientos con giro de restaurante-bar se pueden vender y consumir bebidas alcohólicas, por lo que bares y centros nocturnos deben continuar con puertas cerradas. Reforzando estas medidas por el cambio del semáforo epidemiológico de amarillo a naranja. Además, están prohibidas las reuniones de más de 10 personas con motivo de las fiestas decembrinas, por lo que los establecimientos no pueden organizar celebraciones o convivios mientras el semáforo epidemiológico no vaya en retroceso, como lo ordena el decreto estatal del pasado 4 de diciembre de 2020. Cabe mencionar que tras un reporte vecinal, normatividad comercial, también tuvo conocimiento del ingreso de jóvenes a una preposada, por lo que en un operativo en conjunto con las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Protección Civil lograron inhibir la celebración, clausurando un salón social en la colonia Insurgentes. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Y en plena contingencia sanitaria, el transporte público sigue sin cumplir los protocolos de prevención. Solo en el mes de noviembre, la Secretaría de Movilidad y Transporte infraccionó a 197 unidades, de las cuales 115 fueron por no respetar la sana distancia, así como el cupo permitido. En total se aplicaron 388 inspecciones en 21 regiones del Estado, concentrando el mayor número en la capital poblana, con 236. El titular de la dependencia, Guillermo Arechiga Santa María, se comprometió a reforzar la supervisión al transporte público, con la finalidad de que se cumplan con todas las medidas de prevención establecidas y disminuir los casos de COVID-19. Vamos a Tehuacán, porque ahí, a partir de hoy, se está aplicando el operativo anticovid, que en tan solo unas horas ya dejó a una persona detenida. En Tehuacán, Puebla arrancó el programa municipal anticovid, el cual estará a cargo de seguridad pública. Cuatro patrullas serán las que recorran la ciudad, haciendo el exhorto a quienes no aporten cubrebocas, a que lo hagan, y en caso de no tenerlo, se les obsequiará. Así es, lo único que queremos es que los ciudadanos, pues, tomemos conciencia y nos podamos cuidar entre todos. De hecho, ahorita que ya salieron las patrullas, pues, llevan cubrebocas, porque alguien no cuenta con uno, pues, se le va a otorgar. Aunque esta medida ha sido catalogada por algunos como violatoria a los derechos humanos, Elba Nieves García, regidora de Patrimonio Histórico, señaló que no es violatorio, por el contrario, se trata más bien de fomentar el derecho a la salud. Minutos después del arranque de esta campaña, las redes sociales dieron cuenta de la acción de policías municipales, que aseguraron a una persona que se puso agresiva y opuso resistencia a portar cubrebocas. Estas unidades están equipadas con gel y cubrebocas y estarán recorriendo la ciudad, concientizando a quienes ignoran el decreto, y es que aún cuando, a pesar de que la cifra de muertes en todo el mundo por esta pandemia va en aumento, existen personas que aún no creen en ella. Se les pedirá que piensen en sus familias, en su persona y en el respeto al prójimo. Juan Pablo Ramírez en Cámara, Rosario Ramírez, Noticieros Televisa. Mire, por otra parte, hoy las autoridades anunciaron el Foro Energético 2020. Aquí le explicamos de qué se trata. En el marco de su primer año de actividades, la Agencia de Energía del Estado de Puebla llevará a cabo el Foro Energético Poblano 2020, Visión de Desarrollo Sostenible. Este foro tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo entre actores clave locales, nacionales e internacionales, para impulsar el desarrollo energético sustentable del país y del Estado de Puebla, así como abordar las grandes oportunidades que presenta el sector en materia de innovación tecnológica. El evento se realizará de manera virtual y será transmitido los días 8, 9 y 10 de diciembre, de 11 de la mañana a 13.30 horas, por las redes sociales, Energía Puebla en Facebook, arroba Energía Puebla en Twitter, por el canal de YouTube, Agencia de Energía del Estado de Puebla, así como el sitio web www.agenciadeenergía.puebla.gov.mx. Se contará con la participación del gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, la titular de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, Beatriz Manrique, el director general de la Agencia de Energía, Rodrigo Osorio, así como especialistas del sector energético nacional e internacional. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Y para platicar un poco más de este tema, me da mucho gusto recibir en el estudio a Rodrigo Osorio, quien es el director general de la Agencia de Energía en el Estado de Puebla. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Saludo a tu audiencia. Oye, platícanos entonces, ¿por qué la creación de la agencia y cuál es el principal objetivo de ella? Ve, encontramos en el sector un gran vacío, ¿no? Después de la reforma energética, los estados no estaban jugando un rol importante en el desarrollo económico del sector y en el desarrollo, en la planificación. Entonces, se creó la agencia con el objetivo de planificar el desarrollo energético a través de un modelo de bienestar energético, ¿no? Bienestar energético es un principio social, económico y medioambiental. ¿Cuáles son los principales proyectos que en este momento tienen para desarrollar? Hoy tenemos en el sector de desarrollo económico, tenemos más o menos mil seiscientos millones de dólares, en el proyecto social tenemos un área de electrificación rural, que vamos a electrificar escuelas y viviendas con cero electricidad, y en el tema medioambiental, toda la eficiencia energética del estado, ¿no? Entonces, estamos haciendo un proyecto muy ambicioso para que todos los edificios del estado sean eficientes energéticamente. Oye, ahorita dices dos cosas que me llaman la atención, tanto los edificios como el tema de las escuelas, ¿no? Claro. ¿En cuánto tiempo podemos empezar a ver ya los primeros avances? Porque finalmente es en beneficio de todos. Sí, ve, en los edificios del estado ya estamos haciendo todo el mapeo, entonces ahorita tenemos ya ciento a cuarenta y nueve centros de carga mapeados y vamos a empezar en acciones en febrero. En el tema de escuelas estamos haciendo un consenso de todas las escuelas del estado que no tienen electricidad al principio y después vamos a empezar con esas y después vamos a irnos a las que tienen a áreas a áreas altas de marginación. Oye, ¿en qué puntos del estado han identificado más el tema de las escuelas? ¿Cuáles serían las primeras a atacar? No, bueno, en toda tu sierra negra tienes un gran problema, en tu sierra mixteca otro gran problema, prácticamente en todo el estado tienes un área de oportunidad importante y gracias a nuestra geografía tenemos oportunidad de de llevarlo con con esas energías eficientes y y baratas a que tengan a electricidad. Oye, hoy se anunció justamente un foro, ya vimos un poco de qué se trata, pero platícanos qué más podemos ver porque tiene presencia de participantes tanto locales como nacionales y sobre todo internacionales que lo hace mucho más rico. Sí, es las tendencias del mundo, cómo estamos en Puebla comparados con el mundo, entonces tenemos grandes personajes que nos van a empezar a informar cómo va el sector energético en el mundo y cómo Puebla está participando y siendo un líder y una punta de lanza en la innovación de agencias estatales, ¿no? Así que te vamos a presentar todos nuestros proyectos, ¿no? Todo lo que está haciendo la agencia y hacia dónde queremos ir, ya en dónde estamos. ¿Puede participar cualquier persona interesada? Cualquier persona es gratuito, no, síguenos en nuestras redes sociales, en la agencia, en la página de la agencia estatal de energía, ahí vas a tener updates todo el tiempo de los foros, si es un foro te interesa, te puedes meter, te puedes salir, entonces va a estar muy padre. ¿Cómo está Puebla? En esta, justamente lo que tú estás diciendo que nos va a dar como un escenario mucho más claro el foro, pero específicamente tú que lo estás en este momento abanderando, que el proyecto lo abanderas, ¿cómo ves el estado? Hay una gran área de oportunidad, tenemos, hemos recorrido un gran cacho en este año, pero todavía tenemos mucho que hacer y estos próximos años van a ser años de acción, no vas a empezar a ver electrificación rural, en muchos casos vas a empezar a ver escuelas, no, entonces tenemos una gran área de oportunidad, proyectos, ya se están concretando proyectos económicos, fotovoltaicos, eólicos, de terminales de transmisión, entonces hay una, hay un, un gran porvenir. Muy bien, pues muchas gracias a todas las personas interesadas, estuvimos pasando los datos, recuerden que comienza mañana y dura tres días este foro. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengas buena noche. Seguimos con más información, hoy las autoridades dieron a conocer los avances de lo que sería en teoría el primer cobro de la línea dos de ruta, se supone que a partir de hoy entraría en vigor, sin embargo, no pudo ser así y aquí le explicamos por qué. Todo estaba listo para iniciar el cobro en la línea dos de la red urbana de transporte articulado de Puebla, sin embargo, hubo algunos fallos debido a un presunto sabotaje de la empresa Conduens Solutions que anteriormente operaba el servicio. Esto generó que desde las primeras horas de este 7 de diciembre se presentaran enormes filas debido a que únicamente funcionaban algunas máquinas, lo que retrasó por varios minutos a los usuarios. Ay, un horror, voy a tomar otro carro. Un caos. ¿Cuánto tiempo perdió? Pues voy a tomar un taxi porque llevo 40 minutos y no paso. En la terminal Margaritas los usuarios tuvieron que esperar más de 40 minutos únicamente para recargar saldo a las tarjetas. Les comentaron que hasta hoy temprano las iban a activar. Vea los pilones y vea cuál sana distancia. Es lo que yo le querría decir al gobierno, cuál sana distancia, cómo no va a haber contagio. Vea quién lleva la distancia. Que estás mal. Si así con el tiempo, nos quitaban tiempo, imagínense ahorita con las tarjetas, luego trabir y venir, luego el colón y todo eso, y luego el otro aparato que no funciona bien, eso es un mal servicio, la verdad. Para algunos pasajeros el cobro no les genera inconvenientes. Para otros, implicó desembolsar el pago a un taxi para llegar a sus destinos. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Llegó diciembre el pago de aguinaldos y justamente por eso las autoridades han reforzado este programa de acompañamiento bancario. Entramos a una época del año en la que el flujo de dinero incrementa sustancialmente debido a que los trabajadores reciben el aguinaldo y las empresas mueven valores monetarios para los pagos correspondientes. Por esta razón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó el programa de acompañamiento bancario, donde se puede solicitar la custodia de elementos de la Policía Municipal para evitar asaltos a cuentavientes. Si usted va a realizar algún depósito, algún retiro a cualquier sucursal bancaria, actualmente las tiendas departamentales cuentan ahora con banco, no importa el banco que sea, si va a realizar cualquiera de esas dos actividades, nos llaman y nosotros estamos con ustedes. Basta con realizar una llamada telefónica o bien enviar un mensaje vía Telegram o WhatsApp al 2222-729776, 2226-288978 o al 2225-483684, ofreciendo los datos mínimos necesarios como el origen y destino del servicio de acompañamiento. Únicamente va a brindar su nombre y destino, es lo único que le van a pedir, no más. No es necesario ofrecer información como el monto del recurso económico o cualquier otro que sea de índole privado. El número de acompañamientos bancarios que se realizan es variable y depende de la época. En diciembre es cuando las personas más lo solicitan. Le damos ese acompañamiento con esas motocicletas que ustedes están viendo y si no tiene o no cuenta con vehículo para trasladarse en una unidad policial, será trasladado por personal de nosotros. Con imágenes de Alfredo Santos, Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. El Poder Judicial en el Estado de Puebla es ahora un referente internacional al ser la primera institución del país en recibir la certificación del sistema de gestión antisoborno. Esta acreditación avala la aplicación de las mejoras prácticas para favorecer a la institución, ayuda a combatir posibles actos de corrupción y refrenda la confianza ciudadana. En Ciudad Judicial, el magistrado presidente Héctor Sánchez Sánchez recibió el certificado y comentó que en el 2020 ha sido un año de retos, pero también de trabajo para que el Poder Judicial del Estado recupere una posición preponderante a nivel nacional. Nos vamos en vivo hasta la zona de Villa Frontera con Ejecatlmello. ¿Cómo estás, Ejecatl? Buenas noches. Caro, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Es situación por demás lamentable la que se vive en estos momentos en la unidad habitacional Villa Frontera, donde hace unos momentos fue hallado un hombre muerto dentro de un apartamento de este lugar. Precisamente nos encontramos en la 9B Norte, casi esquina con la 102 Poniente y bueno, específicamente en uno de los departamentos de este edificio que estamos viendo en estos momentos, el número 10207, donde lamentablemente pues esta, pues una madre de familia llega al apartamento y encuentra a su hijo ya fallecido. Se habla de un hombre de aproximadamente 30 años de edad de nombre Oscar y bueno, ya han llegado elementos de la policía municipal, así como personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las indagatorias correspondientes. El departamento ya está acordonado, acaban de llevar, de llegar elementos investigadores de la Fiscalía General del Estado para comenzar las indagatorias y se espera que de un momento a otro arriben los peritos de la Fiscalía para realizar pues la recolección de indicios y el inicio de la carpeta de investigación. Los vecinos, por supuesto, en esta zona, bueno, están preocupados sobre todo por saber qué sucedió en este asunto, no se presume que pudo haber sido un hecho de violencia, un acto violento, sin embargo, bueno, serán las propias autoridades las que pues determinen las causas del fallecimiento. Precisamente estamos viendo cómo están ingresando las autoridades, si pudimos alcanzar a ver con imágenes de en la cámara de Juan Carlos Barreda, bueno, cómo pues los elementos policiales ingresaron y la puerta ya está acordonada y será en las próximas horas cuando se sepa a ciencia cierta qué fue lo que pasó y en algunos minutos llegará pues el servicio médico forense para hacer el levantamiento de cadáver. Caro. Gracias Egegatel por este reporte, que tengas buena noche. Un joven DJ fue asesinado en la zona de Tecamachalco. Este joven de tan solo 22 años desapareció el sábado, salió del local donde trabajaba ubicado en la segunda sección del barrio de San José. Este domingo su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura. Por feminicidio y homicidio vinculan a los nueve presuntos responsables del hinchamiento en San Nicolás, Buenos Aires. Fueron identificados, detenidos y vinculados a proceso nueve habitantes de San Nicolás, Buenos Aires, quienes participaron en el hinchamiento de un hombre y una mujer originaria del estado de Veracruz en octubre pasado. Inicialmente, elementos de la Fiscalía General del Estado capturaron a ocho hombres el 19 de noviembre. Posteriormente, el 23 del pasado mes, la Agencia Estatal de Investigación aprehendió en el municipio de Zacatepec a Ángel N, alias El Cariño, por el mismo caso. Los nueve hombres detenidos por los delitos de feminicidio y homicidio calificado son Marco Antonio N, Martín N, alias El Calla, Saúl N, alias El Gato, Román N, Mauricio N, alias El Máscara, José Maximiliano N, alias El Chimino, Marcos N y Francisco N. Los nueve imputados continuarán en prisión preventiva como medida cautelar hasta el cierre de la investigación. Se sabe que estos sujetos participaron en el hinchamiento de la abogada Edmunda Adela M y un masculino el pasado 25 de octubre, acusados por supuestamente intentar secuestrar a un menor, hechos que no fueron comprobados. La pareja asesinada fue atada a un poste donde los golpearon hasta dejarlos inconscientes para posteriormente prenderles fuego. La mujer dejó en la orfandad a dos menores de edad. Alberto Rueda Estevez, Noticieros Televisa. Tenga mucho cuidado porque está circulando a través de diferentes redes sociales algunos anuncios falsos de búsqueda de talento en donde están involucrando a Televisa. Aquí le reiteramos que Televisa no tiene nada que ver con este tipo de reclutamiento. De ninguna forma, Televisa busca talento o mujeres en redes sociales para hacerles propuestas de estrellato o modelaje para comerciales, por lo que cualquier invitación similar podría ser un fraude o, más allá, un intento de trata de personas. Un sujeto quien se hace llamar Juan Carlos Osorio utiliza ilegalmente la imagen de Televisa para contactar a jóvenes con la finalidad de citar a modelos amateur, algunas por agencias pequeñas. El número celular desde el que contacta es el 5621-188338 para solicitar fotografías de cuerpo completo de quienes se interesa e incluso ofrece una promesa de pago de 3 mil pesos en efectivo sin intermediarios ni representantes en la Ciudad de México. Es decir, deben viajar solas. Al requerirle una identificación oficial de la empresa Televisa, inmediatamente se negó y desistió a continuar bajo el siguiente argumento. No, 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 o sea, ya empezamos a poner cosas como managers, no. Si te iba a mandar la documentación que tú me estás pidiendo, como es el gapete de Televisa, que aquí, aquí lo tengo yo en mi mano, pero ya empezamos a poner cosas así, no. Qué mal que nada más les muestran o les piden algún tipo de apoyo para hacer una colaboración y me saquen manager. Bonita noche y pues gracias. No obstante, bloqueó el contacto de una agencia a la que contactó y comenzó a comunicarse de manera directa con las mujeres desde el correo invitadostelevisa.gmail.com. Por favor, tenga mucho cuidado y no caiga en fraudes ni otros delitos que incluso podría involucrar trata de personas. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Y llegó el momento del clima. Qué feliz me has iniciado otra semana con ustedes. Y bueno, vámonos directo a la información. El frente frío número 18 continúa ocasionando un evento norte en todo lo que es el sureste y en regiones de la península de Yucatán. Esto significa un descenso de temperaturas, fuertes ráfagas de viento y sobre todo aumento en la probabilidad de lluvia. Recordemos que continuamos con precipitaciones muy fuertes en lo que es Tabasco y Chiapas. Por otro lado, fuertes ráfagas de viento en todo lo que es el noroeste y occidente de la República Mexicana debido a esta corriente en chorro subtropical, una polar y la entrada de la tercera tormenta invernal. Al igual esperamos un descenso de temperaturas en todo lo que es la mesa norte y mesa central. Y bueno, veamos cómo se encuentra esta noche nuestra capital poblana. Al momento le comento que tenemos una temperatura actual de 14 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado y escasa probabilidad de lluvia. Próximos tres días sale el sol y bajan las temperaturas mínimas que van de los 7 a 8 grados centígrados, máximas de 23 a 24 grados celsius. Gracias, Norma. Miren, la universidad no han parado de trabajar, al contrario, han redoblado esfuerzos que permiten salir fortalecidos de la pandemia y que confirman el papel protagónico de la UAP como la máxima casa de estudios del Estado. Así lo expresó el rector Alfonso Esparza Ortiz al hacer entrega de equipos para el laboratorio de cómputo e inaugurar dos canchas, un área de convivencia, una bodega y una caseta de vigilancia en la preparatoria regional Simón Bolívar en Atlixco. De esta forma, señaló, se cumple con el compromiso de fortalecer la infraestructura física de la preparatoria a fin de contar con los elementos necesarios para llevar a cabo las actividades académicas y deportivas. Se sigue trabajando dentro de nuestra universidad, que no hemos parado y que al contrario, se han redoblado esfuerzos y que nos permite salir fortalecidos de esta pandemia y que confirma el papel protagónico de la UAP como la máxima casa de estudios de la entidad. El trabajo infantil en el país sigue siendo una realidad y no se pudo erradicar ni siquiera durante la pandemia. Dan a conocer hoy que 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes tienen alguna actividad laboral. El trabajo infantil en el país sigue siendo una realidad y no se ha podido erradicar a pesar de la pandemia. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, en el 2019 la tasa de ocupación se situó en 11.5% en comparación al 11% reportado en el 2017. Es decir, en el territorio mexicano existen 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad desempeñándose en distintas áreas, mientras que hace dos años había 3.2 millones de menores de edad. Del total de los niños, el 7% labora en actividades económicas no permitidas, lo que representa una disminución de 4.4 puntos porcentuales de 2007 a 2019. Además, el 4.4% realiza labores domésticas sin remuneración en sus propios hogares y en condiciones no adecuadas. Para la Organización Mundial del Trabajo, este fenómeno social está vinculado con el entorno social, económico y cultural de cada país o región y tiene como causas inmediatas la pobreza, así como los problemas familiares. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. En el liste realizó exitosamente un trasplante de riñón y el paciente ya se encuentra en etapa de recuperación. Así se encontraban Uriel y su madre después de la cirugía. El menor ha vuelto a la vida después de un largo camino de problemas de salud y esperanzas que cada vez parecían más limitadas. Solo tiene 14 años y fue trasplantado de un riñón por especialistas del Sistep. Desde chico tuvo varios eventos quirúrgicos, tuvo varias cirugías, se le quitó un riñón porque el riñón funcionó mal al final porque tenía una obstrucción, más reflujo, entonces le tuvo que quitar el riñón, se quedó con un riñón que mal funcionaba. Hace aproximadamente cinco meses ingresó a la lista de espera. El donante fue un niño de su misma edad, por lo que hizo a Uriel el candidato ideal para el trasplante, aun cuando se pretendía llevar a la Ciudad de México para otro paciente. Estuvimos ocho meses en hemodiálisis y la doctora Juanita pues lo subió a la lista de espera para un trasplante de riñón y pues afortunadamente no tuvimos que esperar mucho tiempo, fueron ocho meses de hemodiálisis y me parece que cinco meses en lista de espera hasta que pues gracias a Dios y a los doctores pues sigo un donador. Pues les quiero decir que Dios les bendiga y que muchas gracias porque me donaran este riñón y que va a estar muy bien porque lo voy a cuidar mucho. Ahora Uriel podrá ir recuperando paulatinamente una buena calidad de vida gracias al esfuerzo del personal del ISTEP que permitió que un poblano ayudara a otro con la difícil decisión de sus padres. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Así llegamos al final de este espacio. Les recuerdo que el cubrebocas es indispensable para sus actividades y Televisa Puebla se suma a este momento de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida por la pandemia. Gracias. 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 Gracias.